hola a todos qué tal pero así parece que estoy desnuda no sí mejor hola a todos qué tal cómo estáis yo estoy súper contenta porque casi somos mil hace demasiado culo para hacer eso yo tenía una sugerencia de raquel que ella me preguntó si podía dar a unas ideas para decorar un cabecero de palet será casualidad que mi cama es estilo palet me parece una idea genial raquel muchas gracias por tu idea hoy os voy a enseñar cómo puedes decorar tu cama bueno el cabecero de tu cama y este claro yo tengo una cama de palet como he dicho antes estilo palet pero si tu cama es por ejemplo de hielo de tela también también puedes hacerlo igualmente si quieres saberlo como yo he decorado el cabecero de mi cama y los consejos que os doy para decorar el resto de tu habitación pues no te vayas entonces hoy os voy a explicar un tutorial cómo hacer una decoración para tu cabecero y luego os voy a dar un montón de consejos y tips para qué hacer con el resto de tu mesita de noche y el cabecero espero que os guste y por supuesto que os animáis a hacer algo con vuestra cama también y ahora os voy a llevar a mi invitación vamos a por ello necesitamos un trocito de cartón tijera y lana vamos a empezar de coger primero la lana y el trocito de cartón y vamos haciendo vueltas yo hice 50 pero depende como gordo y como grande tú quieres las borlas cortas en la lana y ahora lo que vamos a hacer es pasar en la misma lana por debajo de todas las vueltas que has hecho y lo cortas yo más o menos puse unos 10 centímetros aprieta bien para que todos los hilos se quedan juntos ahora vamos a cortarlo al otro lado para que sean todo más o menos iguales por la mitad y cuando tengas eso solamente hace falta de hacer un hilo más alrededor de borla yo primero hice una vuelta y luego aguantando bien el hilo yo hice unas diez vueltas más y he hecho otro nudo cuando has hecho el nudo puedes elegir de a cortarlo o simplemente dejar los hilos con los otros que no se va a ver entonces éste puede ser elegido o cortarlo o dejarlo tal cual solamente hace falta cortar la parte de abajo para que sean todos iguales así de fáciles y éste lo vamos a hacer un mogollón más hasta que tenemos por lo menos 12 yo he cogido un trocito de cuerda ahora pero tú puedes escoger también la misma lana o lo que a ti te gusta y vamos a juntar las borlas con el hilo con la cuerda y lo cortamos no muy corto pero cortito yo he medido entre cada borla más o menos 12 centímetros y con 12 borlas yo tenía suficiente para decorar el cabecero de mi cama pero por supuesto es depende a tu gusto que si quieres más o menos más juntos con más separados y ahora yo siempre tengo un montón de miedo que se va a soltar los nudos así que a cada nudo arriba de todo puse una gotita de superglue para asegurarme que están todos súper bien puestos y ahora sí que he cortado todo súper cortito para que ya no se vean más los hilos ahora vamos a colgarlo hay varias maneras si tú cabeceras de madera puedes ponerlo con una chincheta a la parte de detrás si tú camas de hierro puedes hacer un nudo pero yo voy a hacerlo en esta manera que me ha gustado más es pasarlo por dos maderas y poner un nudo de otras ahora unos consejitos para decorarlo plantitas no puede faltar en una habitación letras o palabras de madera son súper chulis y velitas encima el cabecero por la noche da un ambiente súper especial un par de libros y ahora tengo unos corazones que me parece que son de decoración de navidad y los he cogido y los puso también con una chincheta ahí detrás a mi cabecero que me parecía que quedaba chulísimo ahora si quieres dar un toque extra a tu tira de borlas puedes añadir unas pinzas chiquititas de madera y puedes añadir unas fotos queda chulísimo que ahora es verano me da igual no pueden faltar mantas y más mantas y cojines porque esta da muchísimo ambiente en una habitación y la hace que sea súper acogedora pero como a lo mejor habéis fijado mi cabecero no está puesto contra pared yo tengo cortina detrás porque yo tengo mi armario detrás de mi cabecero que quiere decir esa decoración yo no puedo ponerlo porque si no se va a caer así estos consejos solamente son para los cabeceros que están contra la pared pues yo he bajado toda la decoración a las mesitas de noche y ya la he listo y así también está muchísimo mejor porque cuando vienen mis dos teramotos a la cama que no van a pasar accidentes espero que os haya gustado un montón y que por supuesto que os animáis a hacer algo también Raquel espero que te ha sido útil y que vas a hacer algo con ello también si tú también tienes una sorpresa puedes dejar ese trabajo aquí un comentario si tienes una cosa que te gustaría que te explico que te doy algunas ideas me escribes lo que quieres y yo siempre voy abundando a mi libreta y si tengo tiempo un hueco o si me gustaría hacerlo pues entonces ya sabes que te toca y lo voy a hacer y si todavía no lo has hecho suscríbete a mi canal para que no pierdes ningún vídeo mío que subo cada semana muchísimas gracias por haber visto mi vídeo y yo te espero aquí en el siguiente vídeo y a lo mejor es el vídeo de los mil suscriptores os quiero mogollón y y y y Gracias por ver el video.